Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Como ríos de la vida Ríos de la vida Ríos de la vida que salta para este lugar Hay un gozo que no puedo parar 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 Como ríos de la vida Ríos de la vida Ríos de la vida que salta para este lugar Oh, mi carta y cada Dios Goza en tu Creador Oh, mi carta y cada Dios Goza en tu Creador Gozate Oh, que Él vive Él vive Enrena Él vive Enrena Él vive Enrena Él vive Enrena Como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que es falta para este lugar Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, toco mi mente, te salvo, uso al tiempo Yo te andaré, es el mismo de ayer Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, toco mi mente, te salvo, uso al tiempo Yo te andaré, es el mismo de ayer Mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios Sano mi cuerpo, toco mi mente, te salvo, uso al tiempo Yo te andaré, es el mismo de ayer Te andaré, mira lo que hizo Dios Oh oh victoria, la victoria mía es Si mantengo mi padre pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi padre pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Víganos con los ojos Victoria, victoria Tenemos la victoria Tenemos la victoria Victoria, la victoria mía es Si mantengo mi padre pelea la batalla Victoria, la victoria mía es Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento de mis manos Lo siento de mis pies Lo siento de todo mi ser Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento de mis manos Lo siento de mis pies Lo siento de todo mi ser Mi Cristo no está muerto Él está vivo No siento en mis manos, no siento en mis pies, no siento en todo mi ser Oh, la tengo, oh sí la tengo La tengo, oh sí la tengo Noción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Oh, la tengo, oh sí la tengo La tengo, oh sí la tengo Noción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Cuando pienso en el Señor, me gozaré Cuando pienso en el Señor Me gozaré en él Cuando pienso en el Señor Me gozaré en él Cuando pienso en el Señor, me gozaré en él Cuando pienso en Cristo y cómo me salvó 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 Puedo saltar, saltar hasta el amanecer 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 No esperes No esperes que termine la batalla No esperes tu victoria llegar Oh, recuerda lo que prometió No esperes que termine la batalla Y yo te lo conselló No esperes No esperes No esperes No esperes Si tú hasta el mejor Si tú Danza Si tú estás enferma Si tú estás enfermo en tu cuerpo Ahora el médico no va a solución No, no te preocupes por nada No te preocupes por nada Mi día te sanará No esperes Danza Oh, danza, 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 oh sí, danza, 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 oh sí, no esperé, no esperé Oh, cantaré, danzaré, giraré, correré, alabaré, saltaré, dale a Él la gloria hoy Oh, danza, 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 oh sí, danza, danza Danza, 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 oh sí, danza, 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 danza Oh, cantaré, danzaré, giraré, correré, alabaré, saltaré, dale a Él la gloria hoy ¡Golos! 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 ¡Golos, Lника! ¡Suscríbete! ¡Golos! ¡Golos, Lave! Lanza, 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 oh sí, lanza, 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 oh sí, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes, no esperes que termine la batalla, no esperes que tu victoria llegue, no esperes, 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 no esperes Danza, danza, danza Oh si, danza, danza Oh si, no esperes, no esperes Un grito rico en la casa Fuerte, 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 fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Alguien que grite Aleluya Un pentecostal que retumbe este lugar esta noche Un pentecostal que haga retumbar este lugar No los oigo, cuantos pentecostales hay aquí esta noche Aleluya Cuantos gritan Gloria a Dios Última vez un grito de júbilo Yo sé que falta la predicación Pero podemos darle 30 segundos de alabanza al Rey esta noche Alguien desátese rápidamente su corbata Rápidamente si necesita arreglar sus zapatos Hágalo Pero por 30 segundos vamos a darle la mejor alabanza al Rey No quiero irme de este evento sin antes despeinarme la presencia de Dios Cuantos tienen victoria esta noche Yo dije cuantos tienen victoria esta noche En esta noche desata tu mejor alabanza Que empiece a temblar las puertas del infierno Alguien que tenga victoria esta noche Aleluya, you ready? One, two, one, two, three, go Danza, 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 danza Oh si, don pedere, don pedere alzá Oh, cantaré, correré, cantaré, danzaré, paladaré, giraré Talia é la gloria hoy Oh 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 ¡tanza! Danza... ¡danza! ¡danza! ¡oh sí! Danza... ¡danza... ¡danza! ¡oh sí! ¡ no esperes! ¡no esperes! ¡ danza! Danza, 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 oh sí Danza, 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 oh sí No esperes, no esperes, danza Si tú estás enfermo en tu cuerpo, para el marco no hay solución Oh no, no te preocupes por nada, mi Dios te sanará Y no esperes, no esperes, danza Danza, 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 oh sí Danza, 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 oh sí No esperes, no esperes, no esperes, danza Don't wait till the battle is over Don't wait till the victory is won Oh whatever the Lord has promised It's yours and it's already done So don't wait, don't wait Don't wait, shout now Yeah, shout now Shout now, shout now Shout now, shout now Oh yeah, shout now Don't wait, don't wait Don't wait, don't wait Shout now, yeah Shout now, shout now Oh, yeah, shout now, shout now, shout now, shout now, shout now, oh, yeah, don't wait, 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 ¡Gracias!